Hola videojueguéfilos, mi nombre es Venma y los invito a conocer el desarrollo, curiosidades y futuro de Among Us porque ya todos conocen el juego y no tiene mucho sentido hacer un review comenzaré hablando de los inicios de la empresa y como esta fue creciendo si no te interesa puedes saltarte hasta este minuto todo comienza en la universidad estatal de Oregon donde Marcus Bromander, Forrest Willard y Amy Liu se conocen y estudiaron luego de que Marcus y Forrest se dieran cuenta de que sus habilidades de desarrollo de videojuego podían complementarse mutuamente por una parte el diseño de juegos de habilidad y las ilustraciones de Bromander y por la otra la experiencia de programación de Willard estamos hechos el uno para el otro es así como Forrest Willard y Marcus Bromander juntos cofundaron InnerSlope para luego pedirle a Amy Liu que se una al equipo creando las funciones de cada uno de la siguiente forma Bromander es el artista, animador y desarrollador de juegos Willard es el programador informático y jefe empresarial y Liu es la artista, diseñadora y animadora desde que comenzaron a trabajar siempre han mantenido el enfoque de la empresa independiente es decir que siempre los juegos anteponen la experiencia del jugador por sobre la ganancia de la empresa Eres uno de esos héroes, ¿verdad? aunque no se engañen, ganar dinero siempre es el fin de toda empresa pero nos llega al grado de ambición que hemos visto con varias desarrolladoras bastante grandes Ubisoft Activision el primer videojuego que creó la empresa fue Daichu China en 2015 el cual fue lanzado para dispositivos móviles en este juego debes utilizar una excavadora casera y tratar de superar 13 capas de tierra la gracia es que con el dinero y los objetos que encuentras mientras cavas puedes mejorar la máquina para llegar más lejos no es el más entretenido, pero para matar el tiempo está muy bien y solo cuesta un dólar no es malo, luego de probar con varios posibles juegos que no llevaron a ningún lugar crearon su segundo videojuego más conocido o mejor llamarlo saga de videojuegos más conocidos de Inner Slot de Henry Stickmin en donde nos ponemos en los zapatos de Henry un personaje de palitos para lograr una gran cantidad de misiones distintas como robar un banco escapar de la prisión infiltrarse en una aeronave entre varios otros todo con un humor surrealista e infantil en total llegaron a sacar 6 videojuegos distintos de esta saga y los puedes jugar todos en la colección que salió para PC The Henry Stickmin Collection por un valor de 9 dólares en Steam y en estos momentos de la historia es donde nace Among Us el juego es un multijugador en línea fue lanzado entre junio y noviembre del 2018 para las plataformas de Android, iOS y PC en un comienzo tenía el nombre de Space Mafia pero fue cambiado rápido luego de su lanzamiento para darle un nombre más comercial Among Us se inspiró según los creadores en dos cosas lo primero fue el juego de mesa mafia el juego se trata de descubrir quienes dentro de un grupo son mafiosos infiltrados y eliminarlos los mafiosos ganan si evitan que lo descubran y logran igualar su número con los inocentes a través del asesinato o haciendo que los mismos inocentes se voten entre ellos en este juego al igual que en Among Us no sabes en quien confiar lo segundo en que se inspiraron fue la película de John Carpenter La Cosa, filme de 1982 en esta película un grupo científico de la Antártida son invadidos por una criatura extraterrestre que puede imitar las apariencias las voces y el comportamiento de los individuos que mata además de multiplicarse cada vez que obtiene un huésped esto provocará que los científicos no sepan en quien confiar ya que no sabrá quien está parasitado obligándolos a hacer lo imposible para descubrir a los impostores y tratar de eliminarlos antes de que se multipliquen y sea el fin de la humanidad algo parecido a lo que ocurre con los niños con piojos de la combinación de ambos se obtuvo el juego más descargado del 2020 antes de continuar un saludo especial a Killivix y MamorraBG por sus comentarios en el video de Fortnite si quieres ser saludado solo debes ser de los más rápidos en dejar tu comentario en la parte de abajo y aprovecho de decirte que le des like al video te suscribas y activas la campanita continuamos el juego en su lanzamiento el 2018 no tuvo muy buenas ventas durante los primeros meses solo lograba tener un recuento de jugadores simultáneos entre 30 y 50 esto se debía según Bromander a la mayor debilidad de la empresa su pésimo trabajo en el marketing ya que crean juegos muy buenos pero son pésimos publicitándolos incluso la mayor fuente publicidad en un comienzo fue la cuenta de Twitter de Marcus Bromander arroa Puffball United quien contaba con 25.000 seguidores en ese momento y gracias a esto llegaron a esos jugadores de media esto ocasionó que el equipo casi abandonara el proyecto varias veces ya que no estaban obteniendo ingresos del juego pero el único motivo por el cual continuaban era por la pequeña base de jugadores fanáticos que poseían cuando recién lanzaron el juego solo se podía jugar con multijugador local es decir solo podía jugar con personas que estuvieran conectado a la misma red no existía el audio en las acciones del juego para no acusar a los impostores y solo poseían un mapa de Skelt el cual era el interior de una nave espacial hasta acá me llega el olor a la pobreza aunque la jugabilidad base se ha mantenido desde hace años a principios del 2019 se implementaron varias actualizaciones de contenidos y que agregaron varias funciones adicionales como la opción de poder jugar multijugador en línea se mejoró el audio en las misiones de los tripulantes se agregaron aspectos cosméticos que se podían conseguir con microtransacciones como una forma de monetizar y se arreglaron algunos bugs que se presentaban en el juego esto ocasionó que la media de jugadores aumentara pero no al grado de ser económicamente rentable aún así decidieron continuar con el juego y no abandonarlos por esos jugadores fanáticos porque es lo que un hombre hace el 8 de agosto del 2019 se agregó un segundo mapa el Mira HQ el cual está ambientado en una estación espacial el tamaño del mapa es muy parecido al de Skelt aunque se agregaron algunas funciones adicionales como el sistema de control de puertas ya para noviembre del 2019 se lanzó su tercer mapa Polus el más grande hasta el momento el cual es una estación de investigación ubicada en el planeta Polus ambos mapas se vendían como un DLC adicional con un costo de 4 dólares pero en el transcurso del tiempo pasó a valer 2 dólares en enero del 2020 y a ser gratis en junio de ese año adivinen qué pasó luego de tantas actualizaciones no lograban hacer que el juego fuera rentable Atafores Willard dijo nos quedamos mucho más tiempo del que probablemente deberíamos desde un punto de vista puramente comercial estuvieron casi 2 años perdiendo dinero de forma continua y no rentabilizando el trabajo consumiendo todos los ahorros que Bromander y Willard tenían esta perra huele a pobreza viejo aunque esas actualizaciones incluso una por semana no fueron en balde el juego tuvo un aumento con tantos jugadores durante todo este periodo hasta que llegó a las manos de las personas correctas todo empezó a cambiar con el streamer surcoreano Kevin Choi quien se encontró con el juego mientras navegaba por itch.io una plataforma de videojuegos independientes gracias a que él comenzó a streamear la media de jugadores aumentó de decenas a cientos por día por fin el pequeño equipo de Innerslog podría trabajar más tranquilos pero esto no se detuvo acá en enero del 2020 Kaif un youtuber británico con 500.000 suscriptores descubre un juego por casualidad en febrero el juego llama la atención de Steam que coloca el juego con un 50% de descuento y cuando el juego en junio queda con el 75% de descuento por las promociones de verano muchos lo compraron incluido Soda Popin quien es un streaming de Twitch con 3 millones de seguidores el cual comienza a ser directo de varias horas jugando con otros amigos de streamer había comenzado la masificación de Among Us en tan solo dos meses y luego de que otros varios streamers como Ninja Rubius Pidepie y AuronPlay comenzaran a jugar el juego en directo Among Us logró destronar al juego de moda Fall Guys de su corto trono posicionándose en el top de descargas el rápido crecimiento de Among Us trajo muchos problemas para la pequeña compañía al no estar preparado para un crecimiento tan explosivo recuerden que la empresa solo contaba con 3 empleados y para lograr un tiempo de respuesta correcto para todos los problemas que surgían era necesario trabajar muchas horas extras el primer gran problema que enfrentaron fue el rápido crecimiento de usuarios ya que los servidores del juego no daban abasto por la gran cantidad de jugadores en línea provocando que en muchas ocasiones costara mucho conectarse a diferentes partidas en el tiempo de su mayor peak llegó a tener 3.8 millones de jugadores simultáneos y considerando que el servidor donde corría el juego era uno gratuito de Amazon trajo una gran inestabilidad a las partidas es así como decidieron agregar 4 servidores más y 3 regiones además de agregar códigos fuentes del juego más largos que permitían tener más jugadores simultáneos y partidas simultáneas también al mismo tiempo el segundo gran problema que tuvieron fueron los ataques de los hackers o jugadores disruptivos tuvieron que implementar actualizaciones de emergencia y alertaron a los jugadores de jugar solamente partidas privadas por sobre las partidas públicas hasta que se lanzara dicha actualización el caso más destacado de hackers fue Eris Loris que manipuló los servidores norteamericanos enviando spam para promocionar su canal de YouTube su Discord y enviando mensajes políticos controvertidos para que votaran por Donald Trump además su canal de Discord estaba lleno de pornografía y material explícito e incluso llegó a amenazar a los jugadores que no se suscribieron a su canal de YouTube ¿Qué le pasa a ese estúpido? el tercer gran problema que tuvieron fue la gran cantidad de piratería que sufrió el juego era común que una gran cantidad de usuarios jugaran a Among Us sin haberlo comprado incluso pudiendo ingresar a las partidas normales sin que el sistema de protección del juego pudiera detectarlos afectando aún más a este colapsado juego fuera de lo anterior el juego no paró de crecer desde julio del 2020 hasta finales de año llegando en su mayor peak en noviembre logrando tener 500 millones de jugadores activos a nivel mundial lo que lo convierte en el juego con la mayor cifra de jugadores activos de la historia del mundo del gaming me aman en serio me aman lo anterior fue mayoritariamente por la gran cantidad de descargas que tuvo la versión móvil gratuita del juego 264 millones de descargas durante todo el 2020 fue tanto el crecimiento que ese mismo noviembre agregaron a la nueva directora de comunidades Victoria Tran ella se encarga de todas las redes sociales de la compañía se podría decir que es la comunicación directa de los usuarios con los creadores no puedes pasar se dijo en un comienzo cuando el juego se hizo popular que los creadores estaban trabajando en Amog As 2 con la idea de implementar el juego en múltiples dispositivos y que pudieran soportar mayor cantidad de jugadores pero luego de que la base de jugadores creciera tanto tomaron la decisión de anular el desarrollo y centrarse en mejorar el juego ya existente aunque me imagino que ustedes se preguntan si el juego ha crecido tanto ¿por qué no contrata Innerslot a más personal? ¡Excelente pregunta! los miembros de Innerslot están reazos a contratar nuevo personal ya que consideran que al tener que capacitarlos el desarrollo del juego se atrasaría mucho más y lo que más necesitan ahora es una rapidez en la respuesta Marcos incluso ha declarado nunca esperamos que todo esto sucediera así que lo estamos haciendo de forma lenta y constante para asegurarnos que os damos un buen contenido antes de contratar tienen que reestructurar totalmente la empresa y eso no se puede lograr en un corto tiempo esto ha ocasionado que el nuevo contenido que nos tienen anunciado se demore más tiempo del esperado las mejoras que están anunciadas son un pulido en la jugabilidad de los fantasmas agregar controles personalizables implementación de sistemas de amigos opciones de moderación para castigar el mal comportamiento estadísticas más colores de jugadores nuevos trajes cosméticos cuentas únicas de usuario y lo que la mayoría está esperando con ansias el cuarto mapa este mapa se llamará airship y será un dirigible volador en relación al resto de mapas será el más grande y complejo además de tener funciones adicionales como escaleras de mano la opción de elegir donde reaparecer luego de la reunión y tareas únicas para los tripulantes se espera que todas las actualizaciones estén listas para el primer cuatrimestre del año el otro que están trabajando fuerte es en poder implementar el juego en muchas más plataformas y distribuidores comenzando el 15 de diciembre con su lanzamiento en Nintendo Switch el 18 de diciembre en Epic Game y se espera que en poco tiempo también sea lanzado en las consolas de Xbox el motivo de su atraso en consola es porque tienen que crear un método de comunicación exclusivo para consolas caseras ya que éstas no poseen un teclado para comunicarse sería algo así como el lenguaje inclusivo de las feministas pero en consola están pensando imitar el tipo de comunicación que posee Rocket League actualmente o diseñar un sistema de comunicación completamente nuevo hablando de Rocket League tengo un video de este juego en mi canal puedes pinchar la tarjeta que aparece ahora o buscarlo luego en la descripción del video basta ya de venderse se tiene que decir que actualmente no todo es miel sobrejuelas para Ines Club ya que el futuro de Amok As actualmente es muy incierto a fecha de hoy 30 de enero del 2021 el videojuego ha perdido casi 2 tercios de los jugadores que tenían su mejor momento muy parecido a lo que vivió Fall Guys durante el año pasado donde los streamers colocaron un nuevo juego de moda esto se debe, como ya todos deben saber al juego que la rompe en la actualidad hablamos de bien ponderado Rust que ha tenido un crecimiento de jugadores abismal y ha ocasionado que muchos jugadores abandonen Amok As el juego ha pasado de tener una media de 204.135 viewers en noviembre en Twitch a una audiencia de solo 45.178 espectadores en enero y aunque luego del lanzamiento del juego Nintendo Switch se ha convertido en el juego más vendido de la tienda de la consola con 3 millones de copias sigue sin detenerse el rápido descenso de jugadores del juego muchos opinan que el mayor motivo de la pérdida de jugadores aparte de Rust es la lenta actualización que ha tenido el juego desde que se hizo famoso no sacando ningún contenido adicional en todo este tiempo les dejo estos dos videos para que puedan ver más contenido del canal no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el video para que la comunidad de videojuegos de filos aumente soy Penma y recuerda que... te amo suscríbete comparte comenta hasta la bye bye